Y pensando en esta fecha que se avecina, vamos a escuchar el micro de Farmacias Previllay con promociones para mamá en su día. Hola, ¿cómo están? Estamos en Farmacias Previllay. En esta oportunidad llegó octubre, se viene el mes de la madre y qué mejor que mimarla con alguna de nuestras promociones de este mes. En este caso les voy a presentar las fragancias semiselectivas. El primero que les voy a presentar es Benetton Sisterland. Una fragancia floral mousse, con mandarina, pera, jazmín, flor de naranja, vainilla y almizcle. Ahora les voy a presentar las tres fragancias de Hello. Tenemos Hello Pretty, que es Sweet Cherry, de la familia olfativa floral frutal. Tiene notas de salida de mango, groselas negras, mandarina. Notas de corazón, de rosa, fresia y durazno. Las notas de fondo, vainilla, patchouli y ámbar. Continuamos con Hello Giorgio. Para una mamá joven es sexy pink, de la familia también floral frutal. Tiene unas notas de salida de pera, pimienta rosa, café. Sus notas de corazón, jazmín, flor de azar del naranjo. Con una nota de fondo de vainilla, patchouli y cedro. Y por último tenemos Hello Beauty. Hello Beauty es ideal para una mamá activa. Y pasamos a Paloma Herrera. Esta fragancia importada semi-selectiva es para una madre sensual. Es floral, frutal, tiene unas notas de salida, de rosas, azares, violetas y jazmines. Con sus notas de fondo, de patchouli, cedro y sándalo. Esta fragancia semi-selectiva la van a encontrar en Farmacias Previllay con unos descuentos increíbles por el mes de la madre. Recuerden que todo lo que presenta Farmacias Previllay lo pueden comprar a través de su tienda online. Porque Farmacias Previllay siempre piensa en cómo cuidarnos. Farmacias Previllay, siempre pensando en vos. Farmacias Previllay.